Declara amnistiable cualquier delito que haya podido cometer cualquier persona relacionada con el proceso. Vamos, que estamos entre susto-muerte en este momento. Y lo más triste, sabes que es lo que... Bueno, lo más triste, tampoco quiero ponerme aquí estupendo, pero saber que a 12 horas de que se vote en el Congreso de los Diputados, a las que queden, este asunto de cómo queda la ley de amnistía, nosotros, tú y yo, no sabemos cómo va a quedar redactada, pero es que tampoco lo saben los diputados que la van a apoyar. Los diputados que están esperando a que esta tarde les digan ya lo tenemos o no lo tenemos, hay que votar sí, hay que votar no, hay que abstenerse. Y a estos diputados, que son los que nos representan a todos, ¿alguien les va a explicar en qué se está negociando exactamente a estas horas? ¿Cómo va a quedar el asunto? ¿Si la alta tradición entra o no entra? ¿Alguien les va a explicar algo? Pues sabemos que no.